Este jueves se llevó a cabo la audiencia preliminar por el supuesto delito de lavado de dinero en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, su hermano y directivo del partido Ciudadanos por la Libertad Pedro Joaquín Chamorro y los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios, Marcos Fletes y Walter Gómez, y el conductor de la precandidata Pedro Vásquez. La audiencia fue realizada en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el Nuevo Chipote. A la audiencia solo se permitió el acceso a los abogados defensores, pero no a los familiares de los acusados. Mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció que la audiencia debía ser pública y en un complejo judicial. Por el mismo caso, contra la extinta Fundación, hay órdenes de detención contra los extrabajadores Ana Martínez Silva, Emma López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga. También fue acusado el director de Confidencial y esta semana Carlos Fernando Chamorro, aunque ni el periodista ni los medios tienen ningún tipo de vínculos con la extinta Fundación. Organismos nacionales e internacionales han señalado el juicio como una farsa con fines políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el lunes 30 de agosto medidas cautelares a favor de los presos políticos Ana Margarita Vigil, Dora María Telles, Zurien Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, el precandidato presidencial Arturo Cruz y el director de Banpro Grupo Promérica, Luis Rivas Anduray. La CIDH considera que estos presos políticos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La comisión solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios. El organismo también pidió que se analice la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de libertad. El dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández, fue visto este miércoles por su hermano Uriel Quintanilla en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el Nuevo Chipote, después de ocho días desaparecido. Quintanilla fue a buscar a su hermano a este complejo numerosas veces, sin que le dieran información sobre su paradero. Según el hermano del opositor, este ya tuvo una audiencia el lunes, aunque se desconoce de qué se le acusa. Y ni la policía ni el Ministerio Público han reportado su detención. El aumento de contagios por COVID-19 merma día a día la capacidad de los principales hospitales del país, revelaron a Confidencial Fuentes Médicas. Médicos y fuentes del Hospital San Juan de Dios, en Estelí, revelaron que entre el lunes y el martes fallecieron siete ciudadanos por COVID-19. Este centro se encuentra al borde de su capacidad para recibir a pacientes graves por la pandemia. Desde la semana pasada hasta el viernes 27 de agosto, la ocupación eran de 65 camas. En el Hospital Cermesa Carazo, a diario se realizan un promedio de dos traslados de pacientes con cuadros moderados o graves hacia Cermesa Masaya, cuando semanas atrás esa cantidad correspondía al total de traslados durante una semana, según fuentes de esos centros. Las hospitalizaciones aumentaron también en Cermesa Bolonia, en Managua, donde se estiman 80 pacientes ingresados hasta este miércoles 1 de septiembre. En el Hospital Juan Antonio Brenes de Somoto, en Madrid, cerca de 60 pacientes están ingresados en las salas COVID y en medicina interna hay unas 15 personas con síntomas respiratorios leves. En este centro, la semana pasada se reportaron dos fallecimientos y actualmente dos personas permanecen intubadas. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.